La electricidad es más del 50% de los subsidios al consumo que se mantienen en Cuba. Pero también tenemos que hacer otro análisis. ¿Qué significa que la electricidad tiene 17.878 millones de pesos subsidios? ¿Eso qué significa? Las empresas eléctricas son empresas y sirven electricidad y cobran electricidad. Entonces, lo que yo no te cobro a ti por la tarifa, se lo tengo que cobrar a alguien. Porque si no, la empresa se vira pérdida. Y la decisión de subsidiar la electricidad no es de la empresa, es del gobierno. Entonces, ¿qué hace la empresa eléctrica con los 17.878 millones? Se los cobra el presupuesto del Estado. Eso no es que se quedó sin subsidios, se quedó en el aire. Las personas pagan una parte y el presupuesto del Estado paga la otra, que es el gobierno. Todo eso va a dar a los gastos presupuestos, todo eso nos incrementa un déficit que si es desmedido hay que financiarlo. Y si lo financiamos, entonces es inflacionario. Aquí todo tiene límite y todo se interrelaciona. Entonces, tú dijiste, es más del 50% de los subsidios. Pero ahora yo voy a dar otro dato. Es casi el 50% de la factura de electricidad. Está entre el 45% y el 50%. Eso quiere decir que la electricidad que vamos a consumir nosotros, el 50% se lo va a pagar a la empresa eléctrica el presupuesto del Estado. Entonces, es un subsidio alto y las tarifas suben. Las tarifas suben.